Primero que nada guacho no te voy a responder rapeando porque yo no soy ni rapero ni freestyler como mucho soy punky y si estoy en el trap por la plata más vale porque eso de ser real es re rapeiro y yo rapero no soy por eso no te tiro freestyler. Después que hables de si soy real o si estuve en la calle o no vos que no me conocés ni conocés a mi familia ni conocés a mi gente es lo mismo que los guachines me están escribiendo no tienen ni puta idea no conocen ni mi familia ni a mi gente ni saben la que hice y la que no hice. Si ahora estoy bien parado es porque laburé y porque me lo gané. Corta. Por último guacho que te tenía bloqueado no sé qué y que borré la historia es mentira boludo la historia queda ahí cada 24 horas se borra capaz no llega hasta verla mala suerte y después eso que dijiste que vos me ayudaste no sé qué me viste la mano en su momento eso te lo acepto guacho más vale y estoy agradecido más allá de todo este circo de instagram pero después le tirás a uno de los míos más vale que voy a saltar boludo si sabes cómo funciona tampoco somos nenes yo por lo menos no y esta es la última historia guacho porque ya me re aburrí me tengo que ir a laburar eso que dijiste que yo digo lo que la gente quiere no sé qué yo digo lo que yo pienso y eso me parece también ser real guacho vos saliste a ver un discurso de política de no sé qué bastante pro macri yo guacho todo lo que pienso lo llevo a cabo mi posición política siempre fue anarquista guacho pero en este momento no puede salir a ser tibio guacho igual que con lo de encubrir violadores y todo eso no puede ser tibio no puede ser tibio hay gente cagándose en la calle si tanta calle tener debería saber boludo por eso yo salía a decir que iba a votar a fernández boludo más vale no hay que ser tibio yo no digo lo que la gente quiere digo lo que yo pienso me mando un saludo gente